¡Hola Takus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y vamos a hablar de los animes más kawaii que he visto. Primero que nada quiero decirles que tengo todos sus pedidos de videos anotados en un blog de notas, así que tengan paciencia. Animes kawaii. Animes que nos emocionaron, animes que nos hicieron sonreír, animes que nos llegaron al kokoro. Esos que son tan dulces que empalagan. Algunos son animes de romance, otros de familia, otros de comedia, pero lo que tienen en común es que nos dejan ese sentimiento kawaii cuando los recordamos. Puesto número 5. Higiyoki. Higyori es una chica de 15 años, quien es extremadamente delgada y pequeña. Después de haber estado hospitalizada cerca de un año debido a un accidente de tránsito, ella regresa a la escuela. En su clase hay un chico muy alto que tiene muchos amigos. Su nombre es Hirose, un chico rebelde que nunca presta atención en clase. Al principio Higyori no se lleva aún muy bien con él, por los malos hábitos que él tiene. Esta chica de poca altura es una de las protagonistas del anime más inocentes. Cabe aclarar que este anime solo tiene una oa, pero obviamente se merecía una temporada completa. A pesar de ser solo un oa, quería mencionarlo porque me gustó bastante. Ella es una chica súper súper tímida y él todo lo contrario. Ambos en la clase se sientan uno al lado del otro y esto genera muchas situaciones graciosas. Sí, lo típico, pero este anime tiene una magia tan especial que hace que hasta lo cliché sea hermoso. Había leído por ahí que este anime es una mezcla de Toradora, Lovely Complex y Kimi Nito Doke y es totalmente cierto. Así que les recomiendo mucho que lo vean. Estoy segura que después de verlo se van a quedar con ganas de más, así que les recomiendo también que lean el manga. 4. 12 Seid. Es muy largo el nombre y me da flojera leerlo. La historia comienza con Hanabi, una chica de sexto grado que no es ni una adulta ni una niña. Ella se preocupa de cuestiones tales como presenciar accidentalmente los besos de su maestra y preocupándose por no experimentar cambios fisiológicos antes de sus amigos. La serie representa preocupaciones inocentes de una niña de 12 años de edad y el primer amor. Sí, esta historia la nombré en el video de besos del anime. Es un anime muy kawaii con romances de primaria y muchos líos de amistad. Es un anime genial, pero hay que tener mucha, mucha paciencia para verlo. Porque como dije, se trata de chicos de 12 años que recién empiezan con esto de la preadolescencia. A pesar de que este anime me desesperó muchas veces y creo que para todos fue así, yo creo que les puede gustar. Porque si tienen ganas de ver algo kawaii, divertido y colorido, 12 Seid es perfecto. 3. Amamachu y Nazuma. Habiendo perdido a su esposa, el profesor de matemáticas, Kouhei Inusuka, se esfuerza todo lo que puede en criar a su hija, Tuzugumi. El problema es que Kouhei no se le da bien cocinar y buscando alguna solución para el apetito de su hija, termina en el restaurante de una de sus estudiantes, Kotori Ida. Y la vida de los tres se desarrollará mientras cocinan juntos. Este anime que terminó hace unos meses tiene una historia simple pero muy conmovedora. Y super kawaii. El protagonista perdió a su esposa hace un tiempo y tiene que hacerse cargo solo de su hija. Tiene que trabajar para mantener la casa, tiene que hacer la limpieza y tiene que cocinar. Pero ¿qué pasa? Él no sabe cocinar y encima su hija tiene un gran apetito. La mala comida que un día le hace el padre los obliga a ir a buscar un restaurante. Y aquí es cuando se encuentran con Kotori, una chica que maneja el restaurante de su madre. Ella también está sola porque su madre trabaja todo el día, entonces los tres comparten eso en común. Los tres se sienten tan solos que terminan juntándose en este restaurante todas las semanas y preparando platillos deliciosos, compartiendo muchas risas y haciendo desastres en la cocina. Un anime precioso sobre un padre y una hija que comienzan a entenderse mejor y disfrutar la vida a pesar de que su mamá ya no esté. Ay no sé, me encanta. Y me sorprendió muchísimo que me gustara porque en general no veo mucho anime de este estilo pero lo empecé a ver de casualidad y me encantó. Y yo diría que hay un poquito de romance entre el sensei y Kotori, así que me encanta más. 2. Kobato Hanato Kobato es la protagonista de esta historia que siempre va acompañada por un perro de peluche y lleva consigo una extraña botella de cristal. Kobato tiene la misión de sanar el corazón de las personas hasta que esta botella se llene. Ya que cuando lo haga, podrá haber hecho realidad su deseo. Kobato es otra de las protagonistas más kawaii e inocentes del anime y ella es la que le da ese toque dulce al anime. Tiene una gran misión, sanar el corazón de las personas. Y en ese camino se encuentra con un chico que es todo lo contrario a ella, Fujimoto. Un chico frío y calculador. Ambos terminan trabajando en una guardería de niños juntos y a pesar de que al principio no se llevan nada bien, Fujimoto a medida que pasa el tiempo se va ablandando con Kobato y demuestra que también tiene un lado súper dulce. Entonces Kobato se ve envuelta en la vida de este chico y de los niños de la guardería y así se generan momentos súper divertidos, dramáticos y de romance. Una historia muy bonita que te va a encantar. Advertencia, tal vez te haga llorar. 1. Ashitesure Baby La historia gira en torno a la vida de Kipei Katakura. Un chico muy popular de secundarios que coquetea con cualquier chica que ve, sin pensar en sus sentimientos. Su vida se transforma cuando un día su tía pone en su mandato a su prima Yusuyu, quien tiene 5 años de edad. A Kipei se le asigna la tarea de ocuparse de Yusuyu por el momento y él debe aprender a convertirse en la madre que ella necesita. Si vamos a hablar de ternura tenemos que hablar de Ashitesure Baby, uno de los primeros animes que vi. Me encanta. El protagonista es uno de esos chicos populares que lo tienen todo. Pero cuando esta niña llega a su vida, todo cambia por completo. Nuestro prota tendrá que hacerse cargo de esta pequeña niñita y ser casi un papá para ella. Tendrá que hacer cosas que nunca hizo en su vida y que nunca esperó hacer, como llevarla al jardín de infantes, comprarle ropita. Tendrá que solucionar también los problemas que tiene esta chiquita, porque como cualquier niña, extraña a su mamá, quiere a su mamá. También lidiar con los problemas que tiene en el jardín de infantes. Este chico tendrá que ser también puntual, algo que nunca fue, porque tiene que ir a buscarla al jardín, hacerle la comida, absolutamente todo. Me encanta este anime porque antes de que esta chiquita llegara a su vida, Kipei era un chico súper rebelde en la secundaria. Pero a medida que va haciéndose cargo de una niña de esa edad, comienza a madurar, a evolucionar. Eso me encanta de los animes, cuando evolucionan los personajes, es genial. No hay nada más kawaii que este anime, porque el protagonista y la niñita van afrontando problemas juntos y fortaleciendo ese lazo familiar. Cada vez se vuelven más unidos. Y estos fueron los 5 animes más kawaii que vi por ahora. Hay un montón que tengo que ver y hay un montón que no puse en esta lista porque el video se iba a hacer muy largo. Pero hay muchísimos realmente que son muy kawaii de diferentes estilos. Si quieren pueden dejarme los animes más kawaii que han visto en los comentarios. Si les gustó el top denle like, suscríbanse. Saludos a esta personita. Y como dije al principio del video, tengan paciencia porque voy a hacer todo lo que me pidieron. El top ya hoy, más reacciones con mi amiga, más animes de romance, más gore que me pidieron hace poco. No sé, todo eso. Ah, y más Corazón de Melón, que lo pueden ver chicas, les va a gustar Corazón de Melón. Lo estoy subiendo todos los domingos cuando puedo, obviamente. Y eso fue todo. Así que, arigatou gozaimasu. Kawaii.